Es que para entrar al cielo hermano Escuche bien lo que le voy a decir Para entrar al cielo no se necesita tener 10, 15 años 30, 40 años en el evangelio o en el ministerio No se trata de eso papayito Porque yo conozco gente que llevan 30, 40 años Y son más diablos que el diablo hermano Si o no Son unos tremendos tramposos Unos tremendos sinvergüenzas Unos tremendos mentirosos Que cuando habla mentira Su tata no es Dios Su tata se llama Satanás De todo aquel que siempre habla y practica la mentira El cielo Escuche lo que le voy a decir No fue hecho Para pastores No fue hecho Para evangelistas Fue hecho Para aquellos que hacen La voluntad de Dios Que está en el cielo Cuando yo estudio esta palabra Yo digo Que tremendo lo que dijo Jesús Porque cuando usted lee Lo que está en Mateo En el capítulo 7 Versículo 21 Ahí encontramos hermano Gente Que tuvieron ministerio grande Poderoso Tremendo De parte de Dios Pero lastimosamente En aquel día Cuando se presenten Delante de Cristo Jesús Él les va a decir En el 722 Apartados de mí Hacedores de maldad Porque no los conozco No porque fueron borrachos No porque fueron mujereros Le voy a poner Le voy a poner una brasa caliente en la mano Con esta palabra Usted tiene que entender Y saber Lo que dice Romanos 1129 Dice que los dones Y el llamamiento de Cristo Jesús Es irrevocable Lo que Dios te ha dado Él ya nunca te lo quita Si Dios te dio el don de profecía Él ya no te lo quita Él ya no te lo quita Eso sí Habla conforme al corazón de Dios No esté dando profecías inventadas No, 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 no Solo para sacarle plata a la gente No, no, no Al diablo con esa sinvergüenzada Deje que Dios lo use Conforme al Espíritu Santo de Dios Porque Dios es un Dios de orden Y no un Dios de desorden Si Dios te dio un don de hablar en lenguas Pero lenguas de verdad No lenguas aprendidas Porque hoy cualquiera dice Rambo, 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 rambo Rambo por aquí Y rambo por allá Y rambo por allá Y rambo por allá Todos hablan del rambo usted Que el rambo pela la papaya Que el rambo salla Que el rambo El rambo tan Y mire hermano Cualquiera habla las lenguas A mismas lenguas aprendidas Por eso el apóstol Pablo Dice yo quisiera que todos ustedes Hablaran lenguas Pero no es para todos hermano Cualquier peludo Habla lenguas hermano Hasta el bolo habla lenguas ¿Ha escuchado usted Los bolos que hablan lenguas o no? Sí Porque hoy cuando hablan lenguas Los cristianos Empiezan ellos también Aunque lo están haciendo En sus borracheras Atarantados Atarantados Son hermano Dios Escucha Te ha dado algo El don de sanidad Que eso no cualquiera Lo tiene Yo conozco gente hermano Que son usados por Dios Llegan y ponen la mano Sobre los enfermos Y los enfermos Se sanan ¿Sí o no? Que hay gente Que no tiene el don de sanidad Y ahí estaba de Fuera Fuera Y fuera Más luego se cansa Y nunca se va hermano Mejor se va él Porque él ya se cansó Porque no es para todos hermano No es para todos Es para aquel Que está capacitado Conforme Al corazón de Dios Es que Dios Nunca te da nada Por quererte Lo da No No Dios primero ve tu corazón Tus buenas intenciones Tu capacidad Muy bien Este aguanta Para un buen ministerio Tené mi hijo Pa Esta no va a tener miedo Mijo Aquí está tu ministerio Tené mira Y aunque te corrompas Dios ya no te lo quita Así como lo dice Aunque te corrompas Dios ya no te lo quita Dios no es igual Dios no es igual Que la gente Que la gente Cuando te regalan algo Después de que les caes mal No Mira vos Dice Te acordás Lo que te di la otra vez Sí Dámelo pues No agradece Nada Dámelo aquí Dios no es así Dios cuando te da algo Ya no te lo quita Porque eso va a ser Como dijo Como dice alguien por ahí Eso va a ser el cuerpo Del delito En aquel día Eso va a ser la evidencia De lo que él te dio En vez de Echarlo a andar En vez de respetarlo Te corrompiste Y le decía Que en aquel día Hermano Hombres que fueron Usados en esta tierra En aquel día Van a recibir Esa noticia De parte de Dios En que le va a decir Yo no los conozco a ustedes Porque vuelvo y repito No solo el borracho El mujeriego Que más hermano Fornicario El brujo El homosexual Afeminado Va a estar en el infierno Sino también va a haber gente Que un día Se volvieron orgullosas Por lo que Dios Un día le dio En esta tierra Conoce usted gente Que se ha vuelto orgullosa Si o no Y esa mi hermano Es uno Eso es uno De los factores Que hoy en día Está perjudicando A muchos cristianos Evangélicos Dentro de la casa de Dios Por eso cuando Jesús Se le acercaron Los discípulos Y le dijeron Maestro ¿Quién es el mayor En el cielo? Cuando usted lee La red Cuando usted lee la Biblia Dios habla hoy Porque yo estoy leyendo La Biblia Reina Valera 1960 Cuando usted lee La Biblia Dios habla hoy Esa Biblia Se expresa De otra manera Y esa pregunta La dicen así Maestro ¿Quién es el que va a entrar En el reino de Dios? Por eso le digo que En el cielo No va a entrar Cualquier peludo Hermano Y cualquier Y cualquier pelona También Porque hoy El hombre peludo Y la mujer pelona Por eso le digo Que al cielo Ni un peludo Ni una pelona Va a entrar al cielo Sino únicamente Los que hicieron La voluntad De Cristo Jesús Hermano Por eso Jesús Agarra al niño Y le dice Jesús Pedro Judas No el que está A la par su Juan Mira Si ustedes se vuelven Como ese niño Ustedes van a ser El mayor En el reino de Dios ¿Sabe por qué hermano? Porque el corazón Del hombre O el corazón Del viejo No es igual Que el corazón Del niño En el corazón Del viejo Hay orgullo ¿Si o no? Hay orgullo En el corazón De la gente ¿Verdad que si? Hay gente Que se llena de orgullo Solo cuando se dan cuenta Que son usados por Dios Yo le digo a Dios Hermano Cuando Dios usa mi boca Cuando Dios usa mis manos Yo le digo Señor Gracias A ti sea la gloria Y no a nosotros Oh Jehová Sino a ti sea la gloria Por los siglos De los siglos Por eso hermanos Iglesia Cuando Dios Use su vida Tranquilo Tranquilo No se infle Igual que Chompipe ¿Se ha hecho Chompipe Si o no? Mire hermano Yo conozco cristianos Chiquitillos Igual que yo hermano Pero No acaben En la iglesia Todavía cuando hablan Con una gran bosona Hermano Yo tengo que gritar Para que usted me oiga Porque hay gente Que está sorda En la iglesia hermano Cuando usted mire Que Dios Se está glorificando En usted Diga papá Gracias Porque no era digno Papá Antes el diablo Me usaba Para cosas malas Hoy tu espíritu Me usa Gracias papá No era digno Gracias No era digno Pero un día Me levantaste Llegar de la cuneta Me levantaste De lo vil Despreciado Me limpiaste Me purificaste Pusiste algo especial En mí Que es el espíritu Santo de Dios Gracias Gracias Dios ¿Sabe usted por qué? Satanás fue desechado ¿Sabe usted por qué? ¿Conoce usted al diablo No, no? Si dirá usted Es un feo Lo despitan en la pared Con cacho Con cola El diablo El diablo El diablo no es así El diablo no es así Dice el apóstol Pablo Que el diablo Se disfraza como ángel O sea Se disfraza de ángel Y de luz Pero de luz y de ángel No tiene nada Hermano Cuando usted lee Nosotros no podemos hacer nada Si no es por Dios Usted no puede gritar Ni cantar Si no es por Dios Porque si Dios En este rato dice Te cierro la garganta ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Nada Se acabó la chamba Se acabó el trabajo Hermano ¿Por qué? ¿Con qué vamos a cantar? ¿Con qué vamos a gritar? Si ya no hay garganta Hermano El trabajo de Satanás Allá arriba Era mire Ejecutar Todos los instrumentos Hermano Y cuando él tocaba Allá arriba Él no tocaba Él no tocaba merengue Él no tocaba Perreo Él no tocaba Reggaetón Alabanzas Que quebrantaban Mire usted A los ángeles Oiga lo que le estoy diciendo Alabanzas Que quebrantaban A los ángeles Y cuando ellos Tocaban Oiga Tocaban los instrumentos Dicen que los ángeles Hacían esto Mire Se postraban Se postraban Se postraban Y cuando el diablo Se dio cuenta Que los ángeles Se postraban Y empezaron a adorarlo Y a inclinarse a él Él dijo Ya sé que voy a hacer Voy a hacer mi trono Y me voy a sentar A la diesta Del todopoderoso Pero como dice Él Dios dice Su palabra Que él no comparte Su gloria Con nadie Cuando el diablo Quiso hacer su trono A la diestra Del todopoderoso Entonces Dios Tomó la decisión De Pegarme a su patada Y vamos para abajo Hermano Se vino para la tierra Trayéndose La tercera parte De ángeles Que hoy no son ángeles Hoy son Demonios Hoy son Principados Hoy son Protestables Hoy son Gobernadores De las tinieblas De este siglo Dice el apóstol Pablo Que si usted se duerme Le meten orgullo En el corazón Hermano Lucas 10 20 Dice que Jesús mandó A los discípulos De dos en dos Pero antes de eso Le dio instrucciones Y los mandó De dos en dos A echar fuera Demonios A sanar enfermos A levantar muertos Y dice Y dice que cuando ya venían De regreso Como venían Bravos Igual que usted Ah Como venían Cuando venían De regreso Trompó Igual que usted Ah Todo amargado Venían Hermano Dice el día Que venían Contentos Hermano La gloria Sea para Cristo Dice que venían Contentos Gozosos De repente Se encuentran En el camino Con el maestro Y le dijeron Maestro Maestro Díjate que Los demonios Cuando nosotros Reprendemos En tu nombre Se van Cuando nosotros Le decimos Al enfermo Sanate En el nombre De Jesús Recibe tu sanidad En el nombre De Jesús Los enfermos Se sanan Maestro Cuando nosotros Decimos Al paralítico Levántate Ellos caminan ¿Y qué dijo Jesús? Hasta bueno Mucha No se preocupen Ya estén Enganados En el cielo ¿Así les dijo? No Jesús les dijo No se alegren Por eso No se alegren Porque los demonios Se sujetan En mi nombre Mejor Alégrense Que su nombre Este escrito En el libro De la vida Del Cordero De Dios De Dios